Hola a todos. El Tito Duki está de nuevo con vosotros para traeros las últimas novedades de Fornite. Epic Games ha confirmado actualización y ya tenemos fecha oficial para el nuevo parche de Fornite. El UBDAT 24.40 ha sido atrasado y estará llegando al juego el miércoles 17 de mayo junto al nuevo modo de clasificatorias que sustituirá el modo arena. También se ha confirmado de manera oficial la nueva colaboración con Spider-Man y ya tenemos el primer te a ser real para este evento que traerá la skin de Mais Morales y otros cosméticos del universo Spider-Man a Fornite. Epic Games mostrará más detalles de este parche pronto, pero mientras tanto, podéis ver el vídeo de ayer donde explico todos los cambios que llegarán en la nueva actualización. Deja un like si tienes ganas de conocer todo lo nuevo y recuerda, mañana estaré trayendo el vídeo con todos los cambios de la nueva actualización, así que suscríbete al canal con campana para estar al día de todo. Recuerda también, si vas a comprar alguno de los nuevos cosméticos de Fornite, puedes usar mi código DUTYGAMEPLAYS barra baja y griegate en la tienda y estarás apoyando mi trabajo. Para terminar el vídeo, te voy a mostrar una lista completa con todas las skins de encuestas en las que Fornite está trabajando. Algunas de ellas ya están confirmadas para esta temporada, pero te recomiendo estar muy atento, porque a continuación podrás ver algunas skins que estarán en el pase de batalla de la temporada 3 capítulo 4. Un saludo, y hasta la próxima, cracks. Un saludo, y hasta la próxima. 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 Un saludo, y hasta la próxima.